¡Aplausos! Oh, 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 es tu mirada tan delicada, es tu figura sofisticada, son tus encantos, tantos y tantos. Oh, 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 yo gritaré, yo moriré, si te marchas tú, quédate aquí, muy junto a mí, oh baby. ¿Y cuánto te quiero? Te desespero, porque te quiero, me vuelves loco, poquito a poco yo te suplico, te necesito. Oh, 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 oh. Yo gritaré, yo moriré, si te marchas tú, quédate aquí, muy junto a mí, oh baby. ¿Cuánto te quiero? Te desespero, porque te quiero, me vuelves loco, poquito a poco yo te suplico, te necesito. Oh, 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 me gustas tú.